Hola museonautas, ¿listos para el siguiente recorrido? Hoy vamos a visitar el Museo de la Inquisición. Muchas veces lo confunden con el Museo de la Tortura, pero son dos museos completamente diferentes. Este muestra varios elementos y figuras de cera que explican el proceso de la Inquisición. Y el Museo de la Tortura muestra los instrumentos que se utilizaban para torturar a las personas. Tristemente, el Museo de la Tortura ya no existe, apenas fue cerrado en noviembre del 2022. Pero no fue cerrado permanentemente. Platiqué con uno de los encargados y me dijo que fue cerrado mientras se encontraban una nueva ubicación. Pero bueno, mientras vamos a visitar este museo, el de la Inquisición. Ahora bien, solamente les voy a mostrar algunas fotografías que encontré en internet, ya que no está permitido ni tomar fotografías ni grabar video. Entonces las que estoy usando son las que encontré en internet. De hecho, van a ver cómo la calidad de las fotos es diferente entre sí. Esa es una prueba de que fue tomada con diferentes celulares. ¿Este museo en qué consiste? Básicamente nos da un recorrido a través de diversos elementos. Algunos de ellos son algunos instrumentos de tortura que se utilizaron. Otros son figuras de cera que representan algunas de las escenas de la Inquisición. Otros más son documentos que representan los escritos de la época y así sucesivamente. Cada una de estas figuras tiene una infografía y un número en la parte superior. ¿Esto para qué? Porque a la entrada del museo te dan un audio guía. Te dan un pequeño dispositivo que tiene un número determinado de audios. Y cada uno de esos audios da la explicación de cada una de esas figuras. Por ejemplo, la figura que dice 27 le corresponde el audio 27. Sin embargo, van en secuencia. Es decir, el audio 1 con la figura 1. El audio 2 con la figura 2. El audio 3 con la figura 3. Y así sucesivamente. Entonces, mientras nosotros estamos escuchando cada uno de los audios, al principio nos indica el número. Pero nosotros tenemos que buscar la figura correspondiente y ya nos paramos ahí y empezamos a escuchar el audio mientras observamos la figura. Incluso al final de cada pista nos dicen avanza al siguiente número. Nos dicen obviamente pues el número al que hay que avanzar. Entonces ya avanzamos a la figura y ya escuchamos el audio correspondiente. Ahora bien, los audios se van reproduciendo automáticamente. Es decir, se reprodujo el 1 y enseguida se reproduce el 2 y enseguida el 3 y así sucesivamente. La desventaja de esto es que hay elementos que tienen infografías bastante interesantes. Sin embargo, por estar poniéndole atención al audio, no podemos detenernos a leerlas. Y si nos detenemos a leerlas, vamos a perder las secuencias de los audios porque estos van a seguir avanzando. No los podemos pausar. Esto es por lo que no me gustó mucho que no se pudieran tomar fotografías. Porque ni siquiera podemos tomarle a esas infografías. Y entonces al final de cuentas nada más están ahí y nadie puede leerlas ni saber qué es lo que dicen. Ya que no podemos fotografiarlas para leerlas después ni tampoco podemos leerlas porque si no, no vamos a entender lo que dice el audio guía y también vamos a perder la secuencia. Ahora bien, ya saben, al final del video les digo la ubicación de donde se encuentra el museo. Sin embargo, si ustedes consultan información de internet, algunas de las fotos que aparecen son de otro sitio. Parece que es un patio grande con columnas y con muros amarillos. Y ustedes se preguntarán, ¿qué edificio es este? ¿Por qué me aparece este edificio si yo estoy buscando el Museo de la Inquisición? La respuesta es, el edificio que a veces aparece en el Museo de la Inquisición es el antiguo Palacio de Medicina. Y aparece relacionado con este museo porque antes este museo se encontraba en el interior de ese palacio. Sin embargo, lo movieron de ubicación y hoy en día se encuentra en la calle Tacuba. Y bueno, el edificio del Palacio de la Medicina alberga hoy el Museo de Medicina Mexicana, perteneciente a la UNAM. Y bueno, ustedes preguntarán, ¿qué tiene que ver el Museo de la Inquisición con el Palacio de Medicina? La respuesta es que el Palacio de Medicina existe desde la época colonial. Y ahí era donde estaba el Palacio de la Inquisición. Es decir, donde se encerraba en cárceles a los que eran condenados e incluso donde el jurado tomaba las decisiones. Cuando terminó la Inquisición, el lugar quedó completamente abandonado. Por lo mismo de su pasado, nadie quería acercarse ahí. Hasta que la UNAM, cuando todas sus escuelas y facultades estuvieron en el centro, la tomó como escuela de medicina. Ya después, cuando se pasó a Ciudad Universitaria, pues este recinto quedó como memoria de la antigua escuela de medicina. En otro video visitaremos ese museo, pero les voy a mostrar algunos pequeños videos para que lo conozcan un poco. Y bueno, por si no alcanzan a ver bien cómo es este museo, en realidad es bastante pequeño. Es un pasillo que tiene poca iluminación y el piso tiene una tonalidad roja. El techo y los muros están pintados con negro. Está decorado como si fuera un museo de terror. Y ya que conocemos un poquito del museo, pues les voy a contar un poquito acerca de la Inquisición. En algunos libros lo describen como Santa Inquisición, pero yo no la llamo así, porque a final de cuentas de Santa no tenía nada. Al final les voy a dar un poquito mi opinión acerca de ese tema. También, mientras les voy contando la historia de la Inquisición, habrá ocasiones en las que la interrumpiré, porque hay algunas figuras de las cuales sí me acuerdo la descripción, entonces se las platicaré a grandes rasgos. Y bueno, la palabra Inquisición proviene del latín inquisitio, que quiere decir búsqueda. Y todo esto surgió a partir de la Edad Media, que fue un periodo que comprendió entre los siglos V y XV, es decir, entre los años 400 y 1400. En esta época surgió un tribunal eclesiástico dedicado a la búsqueda de delitos contra la fe católica. A ese tribunal lo llamaron Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. En un principio empezó en Europa, pero después se extendió a la Nueva España. Pero bueno, empezamos con la Inquisición medieval. Como habíamos comentado, surgió en la Edad Media, para hacer frente al brote de herejías que comenzaron a desarrollarse en la Europa Occidental del siglo XII, alrededor del año 1100. Ya después nos vamos a dar cuenta que en realidad fue un engaño para controlar a la gente. Para los que no sepan, la herejía hoy en día se relaciona con cosas del diablo y así. Pero en realidad si buscan su definición, simplemente es una creencia que esté en fuerte desacuerdo con costumbres o creencias establecidas, principalmente creencias religiosas. En esa ocasión, ellos decían que la herejía era una opinión o doctrina teológica que se sostiene contra la doctrina católica. Diversos movimientos, entre comillas, heréticos, se convirtieron en una seria amenaza para la estabilidad y para el poderío de la iglesia católica. No es que realmente a la iglesia de esa época les interesaran los herejes. Les interesaba en realidad perder poder y que tuvieran menos seguidores. Y casualmente, este aumento de movimientos herejes coincidió con el aumento de poder eclesiástico. Entonces, ya no se encontraba un eco en una sociedad que estaba harta de ver cómo la iglesia aumentaba su riqueza material. O sea, la iglesia se dio cuenta de que cada vez tenía menos influencia en las personas. Algunos movimientos, muchos de sus miembros, profesaron en la más completa austeridad y no ambicionaban bienes materiales. Todavía esto más alarmó las autoridades religiosas de Roma. Entonces, la iglesia intentó sofocar la creciente aceptación que dichos movimientos comenzaron a tener y se inició la lucha contra la herejía. La lucha fue tan grande que se llegó a las armas. A esas batallas se les conoce como cruzadas albigenses. Estas fueron promovidas por el papa Inocencio III, quien además convocó al cuarto concilio de Letrán en 1215. En este, el papa buscó reformar y fortalecer la iglesia a través de la reconquista de Tierra Santa y la supresión de todo tipo de herejía. Para quienes no lo sepan, Tierra Santa es el lugar donde Jesucristo nació. El papa Gregorio IX cuando promulgó la bula denominada Excomunicamus, en las cuales condenaban a los herejes a morir en la hoguera. Y además ratificaba la excomunión o expulsión, así como la cárcel perpetua, aquellos herejes que no podían recibir penitencia alguna. De igual forma, los herejes tampoco podían gozar de la defensa de un abogado durante los procesos. Todas estas medidas se empezaron a aplicar hasta que el papa las autorizó, y la orden religiosa de los dominicos fueron los primeros en ser designados como jueces investigadores. A partir de ese momento, el tribunal del santo oficio de la Inquisición había nacido. Paréntesis, en esta figura se está explicando que muchas mujeres que eran acusadas de ser brujas, eran condenadas a la hoguera. Incluso, recuerdo una frase que los inquisidores llegaron a decir, preferimos matar a 100 inocentes que dejar escapar a un culpable. O sea, les valía que murieran inocentes con tal de que atraparan a los supuestos culpables. Continuamos con la historia. Una nueva bula fue promulgada por el papa Inocencio IV. En 1252, se le llamó Ad Extirpanda, e implementó el uso de la tortura en los procesos inquisitoriales. A partir de este momento, se redactaron diversos manuales que indicaban cómo debían llevarse a cabo las prácticas inquisitoriales. La Inquisición inició actividades en Europa a mediados del siglo XIII, pero ya específicamente en España, nació hasta el siglo XV. En ese momento, los reyes católicos eran Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. Paréntesis. En esta figura, lo que están haciendo es representar otro método de tortura. A través de un embudo, le daban de beber al acusado mucha agua. Le daban tanta, que aunque él ya no pudiera, la seguía bebiendo, a tal grado de que se inflamaba su estómago. Y una vez que éste había crecido, le empezaban a dar golpes con un martillo, para que le doliera todavía más. Continuamos con la historia. La unión matrimonial de Fernando de Aragón e Isabel de Castilla fue en el año 1469, que fueron quienes le dieron recursos a Cristóbal Colón para que viajara por el mundo, y que, entre comillas, accidentalmente descubriera América. Ahí, marcó una nueva era en la historia de España. Era una España que a finales de la Edad Media, se encontraba extremadamente desarticulada en varios reinos autónomos. Pero cuando Fernando de Aragón e Isabel de Castilla se casaron, sus grandes reinos, Aragón y Castilla respectivamente, se unieron. Sin embargo, aunque en España muchos eran cristianos, había quienes no lo eran, y eso hacía que los reinos no se pudieran unir completamente. Por ejemplo, los judíos tenían desacuerdos con los cristianos. Eran buenos en administración y en recaudación de bienes, y esto les proporcionó amplios favores por parte de las autoridades, pero, a su vez, el odio exacerbado del pueblo cristiano. Entonces, la usura, es decir, la recaudación de bienes, fue condenado como pecado por moralistas cristianos, y esto culminó en varias matanzas de judíos, como la ocurrida en el año 1391. Muchos de ellos se convirtieron al cristianismo más motivados por el miedo, y así surgió una nueva comunidad de judíos cristianos, que fueron llamados los marranos. Con eso, ya se aseguraba una unificación política. Sin embargo, todavía no se sentía esa unidad religiosa, porque sentían que los marranos no eran 100% cristianos. Y volvemos a la iglesia, que lo que buscaba era influir sobre las personas. La iglesia pensó que si no era obedecida al 100%, debido a esta situación, tenían que ponerle un freno, y entonces fue cuando se estableció la Inquisición en España, como la conclusión de la política real. El Papa Sixto IV, mediante una bula promulgada en 1478, autorizó el establecimiento de la Inquisición en España, y concedió plenos derechos a la corona española, para designar o destituir a los inquisidores, así como la total capacidad de esta, para controlar a la Inquisición. Esas facultades solamente eran exclusivas del Papa, pero ahora los reyes también ya tenían esa autoridad. Paréntesis, aquí en la figura, nos está representando el proceso de la hoguera. Continuamos con la historia, y era lo que les comentaba en un principio, lo que buscaban, era una forma de no perder a la gente para seguir influyendo en ella. En 1480, la orden religiosa de los domínicos, nuevamente, fueron nombrados como inquisidores. En el año 1483, se creó el organismo central que controlaría, todos los asuntos relacionados con la fe católica. El Consejo de la Suprema y General Inquisición, Fray Tomás de Torquemada, fue el primer inquisidor general de España, que fue designado por los reyes católicos. En 1484, se redactó las célebres instrucciones antiguas, que eran ordenanzas, en las que fuera planeado el procedimiento inquisitorial. ¿Y luego cómo llegó la Inquisición a México? Tras la conquista militar de México, comenzaron a llegar a la Nueva España, los primeros colonizadores, y con ello, la cristianización. Para poder evangelizar a la población indígena, hubo que implementar la religión católica, con toda su compleja estructura, incluida la Inquisición. Se tienen registros, de que el primer juicio fue llevado a cabo, en 1522. Esto fue en contra de un indígena, llamado Marcos, y fue procesado por el delito de concubinato. Paréntesis. Esta imagen, no creo que necesite explicación. A la persona se le colocaba una vela en la boca, se prendía, y la cera que se le iba derritiendo, le iba cayendo en la cara. Continuamos con la historia. Antes del establecimiento formal, del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, en 1571, existieron dos inquisiciones previas. La primera de ellas, fue la Inquisición Monástica, de 1522 a 1533, y después, la Inquisición Episcopal, de 1535 a 1571. La Inquisición Monástica, fue llevada a cabo por frailes, pertenecientes a las órdenes, como franciscanos y dominicos, que arribaron a territorio americano, junto con los primeros conquistadores. Las bulas papales, emitidas por León X y por Adriano VI, en 1521 y 1522, concedieron facultades extraordinarias a dichas órdenes, con lo cual, comenzaron las actividades inquisitoriales. Los franciscanos, fue la primera en ejercer, este tipo de funciones, siendo Fray Martín de Valencia, el primer comisario inquisitorial, en 1524. El periodo franciscano, culminó en 1526, con la llegada del dominico, Tomás de Ortiz, Inmediatamente, este nombró como nuevo comisario, a Fray Domingo de Betanzos. Después, la orden de Santo Domingo, fue designada, a cargo de la Santa Inquisición, quienes llegaron en 1526, y construyeron un monasterio, en la actual, Plaza de Santo Domingo. De hecho, este video que estamos viendo, es precisamente de la Plaza de Santo Domingo. Esa iglesia que se ve, es el antiguo convento. Con Betanzos, se realizaron varios procesos, en contra del delito de blasfemia, es decir, ofender a Dios. Esto fue muy común, en la primera etapa, y era prácticamente frecuente, entre los primeros conquistadores, que vinieron a buscar fama y fortuna, en la Nueva España. Betanzos, continuó con estas actividades, hasta 1528. Su lugar, fue ocupado por Fray Vicente de Santa María. Realizó un auto de fe, en 1528. En este, aparecieron Hernando Alonso, Gonzalo Morales, y Diego de Ocaña. Ese edificio que estamos viendo, es el antiguo Palacio de la Inquisición, donde estaba antes el museo. Hernando de Alonso, y Gonzalo de Morales, fueron condenados a morir en la hoguera, por ser herejes judaizantes. Diego de Ocaña, fue reconciliado. Después llegó la Inquisición Episcopal. Esta se caracteriza, porque la labor inquisitorial, ya no estuvo a cargo de los frailes, sino que ahora, la responsabilidad cayó en los obispos. Una vez creado el obispado en México, en 1527, Carlos V, designó al franciscano, Fray Juan de Sumárraga, como primer obispo, y arzobispo en México. Recordemos que este, fue el que recibió a Juan Diego, cuando tuvo las apariciones, de la Virgen de Guadalupe. Sin embargo, Sumárraga, no entró en funciones, hasta 1534. Al año siguiente, 1535, Alonso Manrique, inquisidor general en España, lo nombró inquisidor apostólico. Lo facultó, para organizar un tribunal de la Inquisición, el cual entró en funciones, en 1536. Paréntesis, en esta imagen podemos ver, que a las personas, se les ataba a una rueda, la cual, empezaba a girar. Continuamos con la historia. Los primeros procesados, fueron Antón Moreno, y Cristóbal de la Barrera, que fueron unos músicos, que se rehusaron, a tocar sus instrumentos, en la ceremonia de apertura, del tribunal, el 6 de junio de 1536. O sea, vean como incluso, nada más por el simple hecho de, no querer hacer algo, ya te condenaban. La mayor parte de los procesos, fueron por delitos de blasfemia, y bigamia. Sin embargo, de mayor relevancia, fueron los procesos seguidos, en contra de aquellos indígenas, que en secreto, continuaron practicando, sus antiguos ritos religiosos. El más célebre, fue el que siguió en contra, del nieto de Nezahualcóyotl, el cacique Don Carlos de Texcoco. Este, fue denunciado ante la inquisición, en junio de 1539, acusado de idolatría, y de realizar sacrificios humanos. Sumárraga, lo sentenció a morir en la hoguera, el 30 de noviembre del mismo año. Sin embargo, también fue condenado, porque Don Carlos, gracias a su título, de nobleza indígena, instaba a sus semejantes, a cuestionar el papel, desempeñado, por el gobierno español. Fue una sentencia, tan rigurosa, que irritó a las autoridades, de España. Y Sumárraga, fue destituido, del cargo de inquisidor, en 1543. Entonces, si se dan cuenta, en muchas ocasiones, a Sumárraga, lo dibujaban, como alguien, que comprendía a los indígenas. Pero, en realidad, aplicó muchos juicios, a muchas personas, y las condenaba inmediatamente. De esta imagen, no me acuerdo muy bien. Lo que sí me acuerdo, es que pesaban a la mujer, y su peso lo comparaban, con un objeto más pequeño. Esto lo hacían, porque decían, que las mujeres, eran brujas que volaban. Entonces, si volaban, quería decir, que tenían un peso más pequeño. Entonces, como pesaba menos la mujer, la balanza, se iba a inclinar, hacia el otro objeto, porque tenía mayor peso. Nada más, que aquí no me acuerdo, de la trampa que hacían. Creo que decían, que si la balanza, se iba del lado de la mujer, era porque ella sabía, que pesaba menos, y aplicaba magia. Algo así, no me acuerdo bien. Continuamos con la historia. Francisco Telo Sandoval, ocupó el cargo, de inquisidor apostólico, en 1544. Duró, hasta 1547. Notó la necesidad, de que existiera un tribunal, de la inquisición, muy semejante, al que operaba en España. Le recomendó a la corona, el establecimiento formal, de dicho tribunal, en la nueva España. Después de ello, las actividades inquisitoriales, fueron retomadas por obispos, hasta que llegó, Alfonso de Montufar, en 1554. Pero inició actividades, hasta 1556. De este periodo, destacan los procesos seguidos, en contra de los protestantes, que comenzaron a ingresar, a la nueva España. Los protestantes, son aquellos, que si creen en Dios, pero están en contra, de las malas prácticas, de la iglesia. Entonces, la inquisición, los persiguió, porque atentaban, en contra de las ideas, de la iglesia ortodoxa. Volvemos a lo mismo, principalmente buscaban, a aquellos, que no pudieran manipular. Los procesos, más famosos, son los del genovés, Boasio, y del inglés Thompson. Así como, aquellos seguidos, en contra de los piratas, franceses e ingleses, reformistas religiosos, que evidentemente, fueron acusados de herejía. Los delitos, de blasfemia y bigamia, continuaron, al igual, que los procesos seguidos, en contra de los indígenas, recién convertidos. Hubo mucha arbitrariedad, e irresponsabilidad, por parte de los inquisidores, la cual fue criticada. Múltiples peticiones, comenzaron a demandarle a la corona, la implementación formal, de un tribunal del santo oficio, en la nueva España. Ante el aumento, de las actividades heréticas, como el judaísmo, y el protestantismo, principalmente, la arbitrariedad, e incompetencia, de los inquisidores, los conflictos, entre las autoridades, y la necesidad, de centralizar, la actividad inquisitorial, el rey Felipe II, por real cédula, ordenó el establecimiento, del tribunal del santo oficio, aquí en México, el 25 de enero de 1569, y una segunda cédula, apareció el 16 de agosto de 1570. Esta definió, todos los territorios, sobre la cual trabajaría, el nuevo tribunal, que comprendió, todo el virreinato, de la nueva España, e incluido, los territorios de Guatemala, El Salvador, Honduras, e incluso Filipinas. El inquisidor general de España, Diego de Espinosa, nombró a Pedro Moya de Contreras, como primer inquisidor general, en México, en 1570. Moya de Contreras, fue recibido, de forma poco cordial, por el virrey Martín Enríquez. Empezaron a surgir, varios conflictos, entre el santo oficio, y la autoridad virreinal. A pesar de ello, el virrey, fue instruido, para brindar, todas las facilidades, para el establecimiento, del tribunal, lo cual así sucedió. A Moya, le fueron entregadas, las casas que sirvieron, de sede al tribunal, las cuales, estaban junto al mismo convento, de los dominicos. Recordemos que en un principio, los dominicos, fueron los encargados, de la inquisición. Por eso en la plaza, de Santo Domingo, el lugar donde estuvo, su convento, fue en donde estuvieron, las casas, en donde castigaban, a las personas. Estas casas, después se convirtieron, en el palacio de la inquisición, cuyas obras, comenzaron en 1732, y culminaron en 1736, siendo el arquitecto, Pedro de Rieta, el encargado, de la construcción. Actualmente, como les había dicho, es el antiguo, colegio de medicina. El viernes 2 de noviembre, se dio el anuncio, que citaba, a toda la población mayor, de 12 años, para asistir, al siguiente domingo, a la ceremonia de juramento. En este día, desde las casas, del santo oficio, partió una procesión, rumbo a la iglesia mayor, la catedral. Lugar donde se dio dicha ceremonia. Después del sermón, se pidió el juramento, tanto a la población, como a las autoridades civiles, para que obedecieran. Hecho el juramento, se dio lectura, se le dio lectura, al edicto de gracia, que es un documento, en el que se le invitaba, a la denuncia de uno mismo, como un hereje, en el que se le invitaba, a las personas, a una denuncia de uno mismo, como hereje, en un plazo, entre 30 y 40 días, en el cual no serían castigados, con penas severas. El tribunal del santo oficio, de la inquisición en México, quedó plenamente establecido. Sin embargo, quedaba pendiente, el trato hacia los indígenas. Podía considerarse realmente, a los indígenas, como culpables de herejía, habiendo transcurrido, tan poco tiempo, desde el derrumbe, de su universo. Y siendo su cristianismo, si bien sincero, tan reciente y superficial, la respuesta es no. Entonces, Felipe II, expidió, el 30 de diciembre de 1570, un decreto, mediante el cual, a los indígenas, se les excluyó, de la jurisdicción inquisitorial. Entonces, a los obispos, se les encargó de observar, la correcta fe y moral, de los indígenas. ¿Y cómo fue organizada, la inquisición? En la cima, se encontraba, el inquisidor, el fiscal, y el notario del secreto. Fueron apoyados, por personal auxiliar, que podía ser laico, o eclesiástico. Después estaban, los comisarios, y fueron breves funcionarios, que apoyaban al tribunal. Estos se encontraban, diseminados, por toda la provincia, realizando visitas, y estaban facultados, para recibir denuncias, así como para dar lectura, a los edictos, de fe. Otro grupo, eran los calificadores, que eran teólogos, que apoyaban a los inquisidores, durante los procesos, para que dictaran sentencia. Los consultores, también apoyaban con su opinión, durante los procesos, y sobre todo, cuando se dictaba la sentencia. Estos, pertenecieron a la esfera pública, del virreinato, oidores, alcaldes, corregidores, etc. Paréntesis, en esta figura, el castigo que se aplicaba, era que en los tobillos, les amarraban, unos costales llenos, con algún material. El peso de estos, hacía que se empezaran, a lastimar las piernas, pues eran jaladas, hacia abajo. Continuamos con la historia, el corpus policíaco, estuvo constituido, por un alguacil mayor, alcaldes de la cárcel secreta, donde se recluía, a quienes todavía, no recibían sentencia, alcaldes de la cárcel perpetua, que era el lugar, donde se confinaba, a los condenados, y los familiares, que eran una especie, de policías. Para cuestiones administrativas, se contó con un receptor, contadores, notarios, y procuradores, del real fisco. También se contó con médicos, boticarios, barberos, proveedores, e intérpretes, y en algunas ocasiones, se llegó a contar, con visitadores de librerías, que visitaban librerías, y confiscaban los textos, prohibidos por la inquisición. De hecho, también una de las actividades, del tribunal, fue vigilar la entrada, de textos prohibidos, a la nueva España. Otras actividades, fueron la persecución, de los delitos, de blasfemia, bigamia, solicitación, y la herejía, en general judaizantes, y protestantes fundamentalmente. Y bueno, estas son todas las imágenes, que pude encontrar del museo. Ahora les voy a enseñar, otros sitios, que estuvieron relacionados, con la inquisición, como el convento de Santo Domingo, y el antiguo palacio de medicina, que ya los mencionamos anteriormente, y quizá también les enseñe, un poquito la alameda central. Y es que les quiero mostrar los lugares, para que no se vayan con la sensación, de que solamente vieron un video de fotos, sino para que también sea, un video, de recorridos, en donde puedan conocer nuevos sitios. Y es que ese es el objetivo de estos videos, en donde realizo los recorridos, que conozcan nuevos lugares. Y pues en un video de solo fotos, no se tiene esa sensación, de que están conociendo un nuevo lugar. Vamos a empezar con el convento de Santo Domingo, les voy a dar una rápida explicación, y ya después hablaremos del proceso que se seguía, en un juicio de la inquisición. Este es el interior del recinto, en el cual se establecieron los dominicos. Se encuentra enterrado Pedro de Moctezuma, uno de los hijos de Moctezuma II, muerto en 1570. Este templo es una construcción barroca, construida con cantera gris, y revestimientos de tesontle. Recordemos que barroco, significa un adorno exagerado. El retablo principal, es una obra destacada de Manuel Tolsa. Se divide en dos cuerpos con 18 columnas, lo adornan dos óleos, varias esculturas con medallones dorados, y lienzos que escenifican paisajes, de la vida de la Virgen María. El Cristo del altar mayor, es la imagen más antigua de la iglesia, ya que data del siglo XVI, está elaborada con pasta de caña de maíz, y es conocido popularmente, como el Cristo del noviciado. Según la leyenda, fue donada por un par de ángeles. Otras veneraciones importantes, son las de la Virgen del Rosario, y de San Martín de Porres. El Señor del Rebozo, es una rara advocación, y es muy venerada en esta iglesia. Los fieles, le ofrecen un rebozo, cuando les ha cumplido su petición. Continuamos con la historia. ¿Cómo era el proceso de la Inquisición? Una vez tenida la jerarquía, se dispusieron los diversos métodos y técnicas, que tenían como objeto la búsqueda, y el castigo de todos los delitos. Primero se tenía el Edicto de Gracia. Consistía, en un término de 30 o 40 días, durante los cuales, se podían efectuar confesiones voluntarias. Si los individuos se confesaban culpables, de algún pecado, esta libre confesión, los absolvía, y solamente debían cumplir una penitencia. Además de estos, también existieron los Edictos de Fe. Eran leídos cada tres años, y buscaban reafirmar la fe en los individuos, así como provocar denuncias, sobre aquellos que observaran un comportamiento ajeno al cristiano. Otra actividad, era la denuncia. Esta no podía ser anónima, y se necesitaban varias, y fidedignas acusaciones, antes de que el tribunal iniciara el proceso. Los inquisidores, buscaban en el denunciante, cualquier indicio de odio o venganza, hacia el acusado, para asegurarse que la denuncia era real, y no solamente como un acto de venganza. Después de la denuncia, se recopilaban pruebas, se reunían evidencias, y se hacía una construcción del caso. Al denunciante, se le hacía comparecer ante el tribunal, y se le preguntaba varias veces, si había testigos que sustentaran su acusación, si la respuesta era afirmativa, se citaba a los testigos. A diferencia de lo que se piensa, el tribunal, no hacía preso a nadie, hasta tener las suficientes pruebas para hacerlo. Otro proceso era la detención. El fiscal, una vez que la denuncia fue procesada, solicitaba la detención del acusado, y se le embargaban o confiscaban todos sus bienes, para que con estos, el detenido sufragara los gastos del proceso. O sea, todavía tenía que pagar su proceso. Otra actividad, eran las audiencias, las cuales, tenían lugar, ocho días después de la detención, se le interrogaba sobre su vida doméstica, laboral, y se le invitaba a contestar siempre con la verdad, diciendo que si no lo hacía, iba a ser torturado. Se le preguntaba sobre su genealogía, para saber si descendía de cristianos viejos, o si había estado en algún país no católico. También era sometido a un examen doctrinal, donde se le hacían recitar, algunas de las principales oraciones católicas, como el Padre Nuestro, o el Ave María. Si el acusado lo desconocía, aumentaba la sospecha de culpabilidad. También se le hacían preguntas, tales como si tenía alguna idea, de por qué había sido llevado al tribunal, o sobre si alguien, motivado por odio o envidia, lo hubiera denunciado. Todo este proceso, se llevaba a cabo con el más absoluto secreto. Al acusado, se le suplicaba que por amor a Dios, buscara en su conciencia, y manifestara ante los inquisidores, si era culpable de lo que lo acusaban, o si podía incluir algo extra, a la confesión. Otro proceso era la defensa. Contrario a la inquisición medieval, la española y novohispana, si permitía la defensa del acusado. Si poseía bienes, con ellos cubría los gastos de un abogado defensor. Si no, el tribunal le asignaba a uno, y además costeaba los gastos de la defensa. Todo proceso, se enfrentaba a un fuerte obstáculo, el secreto. Cuando al detenido se le leía los cargos, que le imputaron, nunca se le informaba, quiénes eran sus acusadores. Se omitía todo indicio, con los que se pudieran identificar. La evidencia era suficiente, para condenar, o exonerar al inculpado. En algunos casos, aunque la acusación era fidedigna, las pruebas, eran insuficientes, para declararlo culpable. Ante esto, se podían emplear dos métodos. Por un lado, el uso de embusteros, que eran individuos, que eran encerrados junto con el acusado, los cuales, buscaban ganarse su confianza, y de esa manera, obtener de él la confesión. El otro método, era la tortura. Paréntesis, aquí está el retablo principal, de este convento. Cuando visitemos, el Centro Cultural del México Contemporáneo, hablaremos más a detalle, de este convento. Ahorita solo lo mencionamos, y platicamos algunas cosas de él, ya que forma parte de la Inquisición. Continuamos con la historia. La tortura, contrario a lo que se piensa, no era un procedimiento normal o frecuente. El empleo de esta, se daba antes de ser dictaminada la sentencia, y tenía el propósito de obtener una confesión, pero nunca fue utilizada como castigo. Fue empleada solo como último recurso, y solo fue aplicada en muy pocos casos. Antes de ella, al acusado se le incitaba, a dar una libre confesión, para que así evitara el sufrimiento. Pero si ésta era obtenida, a través del uso de la tortura, no era aceptada como válida, puesto que había sido producto de la coacción. El acusado debía ratificar su confesión, al día siguiente de haber sido torturado. En caso de que el acusado, gozara de una mala salud, no era sometido a tortura. Durante los interrogatorios, se observaba constantemente, la integridad física de éste. Estaba la presencia de servicios médicos, y tenía como finalidad, salvaguardar la vida del procesado. Si durante el tormento, el interrogado perdía el conocimiento, o las lesiones comenzaban a ser contundentes, se suspendía dicho tormento. La sesión de tortura, podía durar solamente una hora, y debía ser utilizada en una sola ocasión. Si el acusado flaqueaba, la tortura era suspendida, pero podía continuar, tras el restablecimiento del mismo. Cabe mencionar que muchos métodos, no fueron idea de la Inquisición, sino al contrario, ésta los retomó, de los tribunales civiles, que ya los habían utilizado antes. Se cree que hubo muchísimos métodos de tortura, pero en los casos de la Inquisición Española, y de la Nueva Hispana, es decir, la que aplicaron aquí en la Nueva España, solamente se toman en cuenta tres. El primero de ellos, es el Tormento del Cordel. Este, consistía en desnudar previamente al acusado. Después, se le colocaba sobre una mesa, y se le sujetaba a ella. Uno de los brazos, era enrollado con una cuerda, de la muñeca al hombro. Se le comenzaba a dar vueltas a la cuerda, a la vez que se instaba al acusado, a que confesara. Si se negaba, le volvían a dar vueltas al cordel. Si el acusado no cooperaba, se procedía a otro método. El potro, este, estaba constituido por una larga mesa, en la cual, se tendía al acusado. A este, se le colocaban garrotillos en brazos y piernas, que iban bien apretados, mientras se le insistía al acusado que dijera la verdad. Y el tercer método, era la tortura de agua, que se aplicaba, cuando no cedía a los dos anteriores. Al individuo, todavía tendido en el potro, en el rostro, se le colocaba un lienzo llamado toca, y sobre él, vertían agua en gran cantidad. Esto provocaba, una fuerte sensación de ahogo, puesto que con el agua, la tela se adhería a las fosas nasales, y a la boca. El empleo de la tortura, no solo buscaba, que el inculpado, confesara sus delitos, sino que también, debía proporcionar a los inquisidores, confesiones colectivas. Estas se lograban, de la siguiente forma, mientras se torturaba al inculpado, y se le inquiría, sobre sus propios delitos, también se utilizaba, un método denominado, incaput alienum, significaba, que el inculpado, debía divulgar, los crímenes cometidos por otros. Esta tortura, fue tan exitosa, que inclusive, los hijos denunciaban, a sus padres, y viceversa, cuando el acusado, confesaba, se ponía fin a la tortura, y el tribunal, asistido por los consultores, dictaba la sentencia. Y miren algo curioso que ocurría, de acuerdo a las sagradas escrituras, las autoridades eclesiásticas, no podían maltratar a la gente, o torturar a alguien. Entonces, ¿qué hicieron? Emplearon a los consultores, que era un puente, entre las autoridades eclesiásticas, y las autoridades civiles. Y de esa forma, entre comillas, la iglesia no condenaba a nadie, sino los que condenaban, eran los consultores, que eran los civiles, que sí podían hacerlo. Si el acusado confesaba, en la etapa temprana del proceso, se le hallaba culpable, de una herejía menor. O si era la primera vez, que comparecía, era castigado, solo con penitencias menores. Algunas de ellas, son las siguientes. La reconciliación, si el acusado, se declaraba culpable, la iglesia, le perdonaba su falta, le daba otra oportunidad. La penitencia, comúnmente, iba acompañada, de castigos espirituales, o económicos. Los espirituales, comprendían desde oraciones, en días determinados, hasta prestar servicios, en hospitales y conventos. Las penitencias económicas, contemplaban asuntos tales, como la compra de sirios, para las iglesias, multas, o incluso, la confiscación parcial, o total, de los bienes materiales. Otra penitencia, era el sanbenito, era un hábito especial, que debía portar el acusado. Dicho ropaje, podía ser para penitente, y para impenitentes. Los primeros, señalizaban al individuo, que había escapado, a la pena máxima, que era la hoguera. Este hábito, se portaba, por un tiempo, previamente fijado. Era amarillo, y tenía una cruz a espada, de san andrés, de color rosa, bordada en la espalda, y en el pecho. Fue una especie, de vergüenza pública. Los sanbenitos, del segundo tipo, estaba reservado, para los herejes, reincidentes. Estos trajes, llevaban dibujos, estampados, con el rostro del hereje, que era conducido, por demonios, a las llamas del infierno. Otro método, es la abjuración. Significaba, el reconocimiento, de los errores cometidos, e iba acompañada, de la promesa, de evitarlos. Esta podía realizarse, de manera pública, en los autos de fe, o de manera privada. en los denominados, autillos. Penas más graves, fueron los azotes. Otra pena más grave, fueron los azotes. Comúnmente, se aplicaban en la plaza pública. Se exhibía al acusado, el lomo de mula, mientras era flagelado. Estos azotes, podían ser desde 50, hasta 400, siendo 200 el promedio. La presencia de un pregonero, hacía público el delito, mientras se paseaba, al acusado por las calles. Paréntesis, este es el palacio, de la santa inquisición, que hoy en día, es el antiguo, colegio de medicina. Más adelante, visitaremos este museo, y lo veremos a detalle. Ahorita solo, les voy a dar, una pequeña muestra de él. En este sitio, en las oficinas, llamadas, el secreto, fueron interrogados, torturados, y sentenciados, centenares de reos, por causas políticas, y religiosas. Aquí también, estuvieron cárceles perpetuas, donde murieron, otros tantos. La plaza, y el atrio de Santo Domingo, que vimos hace un momento, fueron testigos, de los célebres, autos de fe, que fueron organizados, por la inquisición. Estos consistieron, en procesiones públicas, con los reos, desde Santo Domingo, hasta la plaza mayor, donde fueron confrontados, por jueces y sacerdotes, y luego entregados, al poder civil, para ejecutar, sus sentencias de muerte, tortura, mutilación, humillación, o trabajos forzados. En este sitio, hubo varios juicios importantes, algunos de ellos, los contaremos más a detalle, cuando veamos el museo. Pero ahorita, podemos mencionar, que los juicios más importantes, que se aplicaron aquí, pero ahorita podemos mencionar, que los juicios más importantes, que se aplicaron aquí, fueron el de Fraiser Bando Teresa de Mier, ya que él declaraba, que el culto a la Virgen de Guadalupe, era muy parecido, al culto de la diosa Tonant, por lo que el culto guadalupano, era prehispánico, y era muy parecido al cristianismo, por lo tanto, no había motivos, para agradecer a España, que vinieron, puesto que los mexicas, sin darse cuenta, ya eran cristianos, desde 1519, debido a estas ideas, fue condenado, y encerrado en el Palacio de la Inquisición, también aquí, fue condenado Miguel Hidalgo y Costilla, a muerte, y fue excomulgado, para poder ejecutarlo, en 1811, y además aquí, Morelos, realizó un auto de fe, Aquí hay una ventana, en la cual podemos observar, algunas ruinas, del original Palacio de la Inquisición, sin modificaciones, de hecho, esta es la primera ventana arqueológica, que vamos a encontrar, muchos recintos, que están en el centro histórico, de la Ciudad de México, tienen ventanas, en las cuales se pueden observar, restos arqueológicos, de construcciones, de hace cientos de años, Continuaremos describiendo, las penitencias, Otro método, era cárcel perpetua, aunque fue una pena grave, curiosamente, no fue frecuente, y cuando era, no era mayor a dos años, Otro, era las galeras, y el destierro, la primera significaba, trabajo forzado, en una embarcación, de la Armada Española, y la segunda implicaba, la expulsión del acusado, de todo el territorio español, ya fuera en la península española, en Europa, la Nueva España, o las Filipinas, Otro método, era relajación al brazo secular, fue el castigo más grave, estaba destinado, a los herejes recalcitrantes, o reincidentes, se entregaba, o relajaba al acusado, a la autoridad civil, para que éste ejecutara, la sentencia, lo anterior, se llevaba a cabo, en el auto de fe, este espectáculo público, tenía la finalidad, de aleccionar, y aterrorizar al pueblo, aún en pleno auto de fe, se buscaba salvar, el alma del acusado, a toda costa, se le instaba, a que se arrepintiera, de su herejía, y muriera en fe de Dios, si esto sucedía, y el sentenciado, besaba el crucifijo, el inquisidor, salvaba su alma, y se le daba la oportunidad, de morir previamente, asfixiado por el garrote, después, su cuerpo, era entregado a las llamas, al contrario, aquellos herejes, que se obstinaban, y no abrazaban la fe católica, en sus últimos momentos de vida, no alcanzaban la gracia del garrote, y se les quemaba vivos, aquellos herejes, no presentes en el auto de fe, por diversas razones, fugados, o muertos durante el proceso, tampoco escapaban al rigor inquisitorial, los cuerpos, podían ser exhumados, para ser quemados, o inclusive, se fabricaban efigies, o estatuas, y estas, eran quemadas, en representación del acusado, y muchos no lo saben, pero en México, los autos de fe, se llevaron a cabo, en la plaza del volador, o en la parte oriental, de la actual, Alameda Central, de hecho, hoy en día, se cuentan leyendas, de que en las noches, en la Alameda, aún se pueden escuchar, los gritos de agonía, de las personas que padecieron, durante estos procesos, en la Alameda Central, En un periodo, que va de 1571, a 1700, de un 100% de penas impuestas, solo el 1%, corresponde a la relajación, en España, la Inquisición, llegó a su fin, durante la invasión de Napoleón, que tuvo lugar, de 1808, a 1814, durante este periodo, las cortes de Cádiz, la abolieron en 1813, al final de cuentas, tocó fondo por sí misma, ya que con el paso de los tiempos, se volvió obsoleta, y contraria, a los aires ilustrados, que soplaban en Europa, el tribunal del santo oficio, de la Inquisición, dejó de existir oficialmente, en España, en el año 1813, 1834, al menos aquí en México, la Inquisición, se disolvió, en 1821, y con esto, hemos concluido, el recorrido del museo, como les había comentado, en un principio, debido a que no se puede grabar, ni tomar fotografías, les mostré, únicamente imágenes, que encontré en internet, sin embargo, también les mostré, algunos otros lugares, que estaban relacionados, con el Museo de la Inquisición, para que así conocieran, al menos, un poquito más, de los lugares, de la Ciudad de México, al final, dejé mi opinión personal, no es nada malo, pero hay personas, que a veces, como que se molestan, un poquito, como les había dicho, yo no le llamo, Santa Inquisición, porque de Santa, no tenía nada, como hemos visto, no buscaba en realidad, castigar, a los que hacían cosas malas, solamente buscaba, su beneficio propio, sin embargo, hay muchas personas, que relacionan, a la religión, con la iglesia, y dicen, yo no creo, en la religión, porque, mataron a millones de personas, en la Inquisición, o sea, se respeta, las creencias, de cada quien, si una persona cree, adelante, si una persona no cree, adelante, pero desde mi punto de vista, la religión, como tal, no fue la que puso la Inquisición, sino que como hemos visto, fue la iglesia, que está conformado, por un sistema de personas, yo lo veo así, la religión, habla de un Dios, que estableció, algunos principios, como por ejemplo, honrarás a tu padre, y a tu madre, amarás a tu prójimo, no juzgarás a nadie, quien sea libre de pecado, que lance la primera piedra, esto se refiere, a que no debemos juzgar, a las personas, puesto que nosotros, también hemos cometido, cosas, y seríamos muy hipócritas, si juzgamos a otros, y actuamos como si nosotros, no hubiéramos hecho nada malo, la religión establece, algunas cosas, para que las personas, puedan vivir bien, que son cosas diferentes, a lo que se aplicó, a lo que se aplicó, en la Inquisición, en donde juzgaban, lastimaban, y mataban a personas, entonces, dentro de la religión, como tal, nunca se estableció, la Inquisición, fue la iglesia, que estaba al mando, de un conjunto, de personas, quienes empezaron, a establecer, las leyes, de la Inquisición, e incluso, vimos como se lavaban, las manos, usaron a personas, intermedias, porque decían, nosotros no podemos, castigar a nadie, entonces usaban, a personas intermedias, para que ellos, y los castigaran, una forma hipócrita, de disfrazarlo, entonces, a lo que quiero llegar, es que religión, e iglesia, no es lo mismo, la religión, pues busca, la espiritualidad, a través de un dios, o de un ser supremo, y la iglesia, de forma genérica, no estoy hablando, de una específica, es un conjunto, de personas, que usa la religión, para tomar beneficio propio, es así como yo lo veo, y bueno, esa es mi opinión, les digo, no, pues traté, de ser lo más neutral, tampoco para no juzgar a nadie, tampoco para que, tampoco para no criticar a nadie, y aquí tenemos este sitio, conocido como Alameda Central, en el cual, fueron quemadas, muchas personas vivas, y a la nueva saga, que usted se va a slovir, y o la otra parte, los agracias, unaba de otros ascultes, una mujer, y a la madre, 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 y a la madre. Y bueno, esto sería todo por el día de hoy. Los horarios del museo son de 10 a 18 horas de lunes a domingo. ¿Cómo pueden llegar? A través de la estación Allende de la línea 2 del metro. Caminan solamente una cuadra con dirección a la catedral metropolitana y ahí encontrarán este museo. Espero que les haya gustado esta pequeña mini visita. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos para el siguiente museo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!